Hola a todos, bienvenido al curso de Introducción a Física a Partículas, esta es la clase 28, y hoy vamos a estar cubriendo uno de los aspectos que aún tenemos que introducir, que son las partículas tipo quarks, en el contexto de la teoría electrodebida. Entonces, vamos a compartir y partimos. Ya, entonces, como les venía diciendo, vamos a ver lo que tiene que ver con los quarks. Entonces, siguiendo con este mapa que estábamos hace varias clases, empezando a armar sobre el camino hacia el modelo estándar, ya habíamos visto esta parte. Partimos de un modelo que es invariante de SU2-Cruz1, donde habíamos introducido los pociones de Gage, el doblete de Higgs, y los leptones, el doblete leptónico y los leptones singletes Righ-Hander, que en este caso era el electron Righ-Hander. Ya nos habíamos dado cuenta que gracias al mecanismo del rompimiento espontáneo de la simetría, lográbamos obtener lo que era el modelo con electromagnetismo, como una simetría U1 de Gage invariante, que teníamos el fotón, más los tres bozones de Gage masivos, más un escalar, que es el Higgs, y lográbamos obtener los neutrinos, que eran solamente campos left-handed sin masa, y el electrón como un fermión de Dirac. Ya habíamos visto esta parte, que obteníamos los bozones masivos de Gage, y en la clase anterior vimos de dónde salían las masas de los leptones. Pero cuando iniciamos el curso, habíamos visto que también habíamos nombrado unas partículas, que eran los quarks. Los quarks formalmente, aparte de tener las interacciones débiles y electromagnéticas, también sufren, o sea, sienten la interacción fuerte, y en el contexto de las teorías, cuando veamos el modelo estándar, se va a manifestar a través de una simetría de Gage, que es con el grupo SU3. Este grupo SU3 va a ser otra interacción extra que van a tener los quarks, aparte de las interacciones electrodébiles, que eran las que estábamos viendo con tiempo. Pero del punto de vista electrodébil, vamos a introducir nuevas partículas, que van a ser los quarks, vamos a ver qué significan cada una de ellas, pero ya más o menos pueden intuir por la forma de los subíndices que tienen estos objetos, un Q grande, un U sub R y un D sub R, y también vamos a ver de dónde obtienen los quarks sus masas, que en cierta forma va a estar relacionado con el mecanismo de Higgs, pero tenemos que, no es directamente exacto como en el caso de las masas de los leptones, que era el acoplamiento entre el doblete escalar con el leptón y el electrón right-handed, obteníamos las masas. Aquí un poquito, una parte sí, un sector del grupo, un sector de quarks sí obtiene la masa exactamente igual, y otro con una pequeña variación que tenemos que ver cómo se genera. Entonces, el modelo de quark tiene una historia bastante interesante, ya que, bueno, es un modelo realmente antiguo, que fue propuesto por los físicos Gelman y Zweig, y básicamente el nombre quark viene, o una de las historias de dónde viene el nombre del modelo de quark, era por el hecho de que en esos tiempos se estaba estudiando cómo las partículas bariónicas y mesónicas estaban. Entonces, aparte de... A ver, vamos a introducir bien. Tenemos acá, imagínense que esto es un barión. Bueno, todavía no se sabía qué es un barión, pero es el protón. Entonces, la idea de cómo se formaba el protón o qué formaba el protón, en esos tiempos era desconocido el concepto de quarks. Primero se pensaba de que existían unos objetos que se llamaban partones, que eran como partones, que eran los objetos que contribuían en el protón. Por otro lado, otras teorías competitivas al protón era la teoría de cuerdas, que en este caso se le conocía como teoría de cuerda hadrónica, que se asumía de que dentro de los protones existían cuerdas, y que básicamente de cómo giraban y la tensión, le daban la estructura al protón que tenía que ser. De hecho, desde aquí nace la teoría de cuerdas, que después evoluciona la otra teoría de cuerdas, la unificación y que ocurre en muchas dimensiones, sino que originalmente era tratar de explicar el espectro de masa. O sea, si yo pongo aquí las distintas masas de los variones, cómo los variones van apareciendo según una regla de masa. Entonces se llegan con una regla tipo, si yo tengo un... No sé, cuando yo tengo la energía de rotación, es un medio del momento de inercia por el R cuadrado, o sea, omega cuadrado. La idea es que ese momento de inercia estaba asociado con la cuerda, etcétera, etcétera, y seguían como un patrón lineal. Entonces por eso estaba la idea de que quizás estos objetos, estas partículas que se iban descubriendo, los variones y los mesones, tenían una cierta regla que estaba dada por una cuerda, que estaba con una tensión. Pero, aparte de eso, existía otra teoría, que era la teoría de quarks, que la idea es que dentro de los objetos, tipo los variones y los mesones, existían estas partículas quark que estaban dentro del objeto. Entonces se le llamaba quark en principio porque asemejaba, o la inspiración era un tipo de pastel que hay en Austria y en la parte europea, Polonia, que creo que también existe, que básicamente una torta tipo quark, o un quark strudel, es básicamente una torta que dentro hay distintos ingredientes. Entonces vamos a llamar que eso es un quark. Entonces, si uno tomase eso como si fuera un varión, dentro de él deberían estar estas partículas dando vueltas, confinadas a través del objeto. Entonces, ese era como el nombre, ¿de dónde viene el nombre? Aquí tenemos dos fotitos de Jellman y Zweig. Y lo interesante es que en 1968, en el colisionador lineal de Stanford, Stanford Lineal Accelerator, Slack, los quarks empezaron a aparecer como partículas observables. O sea, se hacían choques. Si no me equivoco, este era el Deep Neurastic Scattering. Tenían un protón y lo hacían chocar con electrones y neutrinos. Y de tal manera que eran capaces de, en cierta forma, interactuar con los quarks que estaban dentro de los protones. Entonces, a partir de esa información, se pudo entender que existían los quarks y ya es una teoría, o sea, es un modelo que está bien establecido dentro del contexto que es el modelo estándar. Ya, entonces, lo que les venía contando. Entonces, la idea de los quarks se introdujeron en este caso, básicamente para poder describir este zoológico de partículas que aparecían en los colisionadores. O sea, cuando los primeros colisionadores empezaron a funcionar, cada vez que chocaban partículas aparecían muchas partículas y todas esas partículas eran como cada una con propiedad un poquito distinta de las otras, pero eran una zoología, un zoológico de distintas partículas que no tenían un orden o una regla de cómo se formaban, sino que aparecían directamente como... En ese entonces no se sabían que eran estados ligados de quarks, pero la idea es que con el modelo de quarks se le pudo dar un poquito de orden a la idea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un espectro de las distintas partículas. Este es el peón, es un mesón. La mayoría son mesones los que están acá. Y lo que está acá es la escala de masa a la cual empezaron a aparecer. Estaban los peones, los más ligeros, había otro grupo acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gran contribución del modelo de quarks era el hecho de que, a través de los números cuánticos que tenían estos quarks, se podían ordenar los distintos mesones o variones, según reglas de suma, o básicamente representaciones de teoría de grupo, de tal manera que los distintos estados de variones y mesones, donde los variones están constituidos por tres quarks y los mesones por un quark-anticuark, se podían ordenar y dar sentido en base a que existían estas partículas, los quarks que tenían propiedades bien fijas, y que simplemente era como yo la agrupo, como en mecánica cuántica, que usted hace la suma de momento angular, entonces con un quark, por decirlo así, un medio con un medio, forman el cero, el uno, etcétera. Entonces, el estado cero eran los peones, el estado uno iban a ser los roos, y así cada suma directa de la multiplicación de esos dos estados iba representando distintos estados variónicos y mesónicos. Entonces esa era como la idea general dentro del quark, del modelo de quarks. ¿Qué cosa es importante? Posteriormente, con el tiempo, bueno, con el tiempo, pero con los distintos experimentos se fueron afinando las distintas características que daban a los quarks su peculiaridad. Entonces, por ejemplo, se comprendió que ya sea los variones y los mesones que aparecían en los coleccionadores de partículas a baja energía, eran básicamente estados ligados de estas partículas tipo quark, y que la ligazón, o sea, por cómo formaban estados ligados, era debido a la interacción fuerte y lo que se manifestaba solo a bajas energías. A altas energías, los quarks tienden a estar libres. O sea, si yo choco partículas con suficiente energía, los quarks tienden a estar como estados libres, pero tal luego como baja la energía, tienden a formar condensados, o sea, en el sentido de que uno nunca puede ver un quark que ande solo, siempre están acompañados de otros quarks. O sea, se forman así como un condensado, que se le llama, y el estado, y la nueva partícula libre, que es el estado ligado, es la partícula que puede viajar por el espacio. Actualmente, se conoce que existen seis tipos de quarks y que están agrupados en tres familias, de la misma manera que pasaba con los campos leptónicos. En el campo leptónico tenemos tres familias, el electrónico montado. En el sector de quarks, existen tres familias, y las tres familias están compuestas por pares de quarks. Tenemos los quarks tipo up, con carga eléctrica dos tercios, donde tenemos el up, el charm y el top, y las familias, y los quarks tipo down, que todos tienen carga eléctrica menos un tercio, donde la primera familia tenemos el quark down, el quark strange, y el quark bottom. Sigue la misma, en cierta forma, sigue la misma inspiración que para el modelo leptónico, en el sentido del modelo leptónico, las familias, el electrón, o sea, la familia leptónica y el electrón right-handed, están básicamente relacionadas con la muónica y por la tau, por la misma estructura del grupo, S2 cruzó uno, son exactamente iguales, solamente que cambia la propiedad de la masa entre una y ellas, y aparte que del laranjiano uno puede obtener que hay una simetría global extra, que es el número leptónico. En el caso de los quarks, se manifiesta de la misma manera, aunque hay algunas sutilezas que las vamos a ver más adelante en el curso, pero digamos que en principio, cada familia en los quarks son independientes, después nos vamos a dar cuenta que hay una matriz que se llama la CKM, la Cabivo, Kobayashi, Masukawa, que en realidad las familias sí están, el quark up no es un quark up solito, sino que tiene una pequeña componente de charm y de strange, y lo mismo con los de abajo, están como mezclados, viven en un estado mezclado, pero digamos que por simplificación, cada familia vive en su mundo, y la única diferencia entre la familia 1, 2 y 3, es básicamente las masas que hay entre ellas, la diferencia entre masas que tienen las partículas, ya que la familia up-down es exactamente igual, en cuanto a los números de las simetrías de Gage, exactamente igual a la charm-strange y la top-bottom. Una de las cosas que es interesante, es el hecho de que los quarks son las únicas partículas, en el modelo estándar, o en la descripción del modelo estándar, que tienen carga eléctrica fraccionaria, no son un número entero de la carga eléctrica del electrón, pero a pesar de que sean fraccionarias, las partículas libres que viajan por el universo, si tienen carga eléctrica número entero de la carga eléctrica del electrón, o sea a pesar de que tenga un quark up de 2 tercios, ese quark up nunca lo vemos solo, siempre lo vemos acompañado, ya sea de un anti-quark up, teniendo un estado con carga eléctrica nula, o quizá con 2 down, formando el protón o el neutrón, dependiendo de lo que sea. Entonces aquí ya podemos ver que un neutrón va a ser un quark up, más un quark down, más un quark down, de tal forma que tenemos carga eléctrica nula. Un protón va a ser un quark up, más un quark up, más un quark down. Y aquí tenemos carga eléctrica más 1, y aquí tenemos carga eléctrica igual a 0. Y estas sí son partículas que se pueden mover por el espacio libremente. Los quarks tienden a formar estados ligados, aunque tengan carga eléctrica fraccionaria. ¿Qué otra cosa interesante de los quarks? En general, según la descripción de la teoría electrodébil, nosotros habíamos echado mano a lo que se conoce como la fórmula de Gelman-Nishihima, que nos relacionaba la carga eléctrica con el estado de Iso-Spin y el valor de la hipercarga que tiene la partícula en sí, y nos servía para describir, en el caso de los leptones, nos servía para describir que yo podía poner en el doblete leptónico al neutrino y al electrón less-handed como un estado que es un doblete de Su2. O sea, si yo pongo aquí Su2, de aquí le ponemos la carga de hipercarga. El doblete leptónico es un 2, un doblete, y como hipercarga tenía hipercarga menos 1. Mientras que el electrón right-handed, para que nos diera la carga eléctrica del electrón, era un cinglete, un cinglete de Su2, un cinglete de Su2, ahí sí, y como hipercarga tenía menos 2. En el caso de los quarks, los vamos a agrupar en un doblete de quark para las partes left-handed y por otro lado en las componentes cinglete right-handed, motivado en parte por motivado por la por la teoría electrodébil de los leptones. Entonces, por ejemplo, este objeto que está aquí, el Q grande, que no sé por qué lo puse ahí arriba, vamos a agarrar, ahí, va a ser un doblete y la hipercarga necesaria para que se cumpla la relación de que el quark up tenga quark 2 tercios y el quark down tenga carga menos 1 tercio, va a tener que ser tal que va a necesitar una hipercarga común de 1 tercio. O sea, si tengo la hipercarga de 1 tercio, funciona. Ahora, el quark up right-handed y el quark down right-handed, ambos son cingletes de CU2 y del punto de vista de 1, necesitan tener carga eléctrica, o sea, hipercarga, 4 tercios o menos 2 tercios para que coincidan con las cargas que le indicaba acá, con las cargas eléctricas de acá. Entonces, ¿qué es lo peculiar que tienen el caso de los quarks? Primero que nada, a diferencia del caso de los leptones, es que tienen hipercargas fraccionarias, mientras que estos tenían hipercarga entera. Y el otro objeto que lo hace peculiar con respecto a los leptones, es, si se dan cuenta, aquí yo tengo el down left-handed y en el caso de los leptones yo tengo el electrón left-handed y el electrón right-handed. Yo tengo el down right-handed. El up right-handed está con su up left-handed, lo que en el modelo de leptones nosotros tal vez deberíamos haber agregado un neutrino right-handed, pero no es necesario en el modelo para integrarlo. Entonces, esta es la primera partícula que tendría algo raro que no hemos visto antes de cómo lo vamos a agregar al Higgs, cómo acoplamos este doblete con este con el Higgs y eso es lo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese punto. Entonces, digamos que el sector de quarks desde el punto de vista de los acoplamientos con el Higgs va a ser un poquito distinto al leptónico especialmente por el campo up que está acá porque no lo hemos visto nada similar en el caso de los leptones porque el neutrino right-handed no es parte de la descripción básica del modelo electrodébil. Entonces, vamos con eso. Bien, entonces, una vez que nosotros ya sabemos lo que son las cargas que tienen estas partículas, cómo se comportan con SU2 y U1, es básicamente directo escribir el lagrangiano porque ya sabemos que los lagrangianos en este contexto electrodébil siempre van a ser, si son dobletes tienen interacción con los W y si tienen hipercarga van a tener una interacción con el bosón B dada por el valor de la hipercarga. Entonces, simplemente, si yo quiero escribir un lagrangiano que es completamente invariante ante SU2 cruz U1 tengo que escribir los dobletes quark con su derivada covariante, los dobletes, o sea, los cingletes upright-handed con su derivada covariante, los cingletes downright-handed con su derivada covariante, ya que en este caso la hipercarga en cada uno de los tres casos es distinta y en el primer caso para el doblete hay un extra del W. Entonces, en este caso más o menos simple extrapolar las formas de las derivadas covariantes de Gage con respecto al caso leptónico porque en el caso del doblete nosotros tendríamos la derivada espaciotemporal, la interacción debido a que es un doblete de SU2 que sería el G partido por 2 por tau A contraído con el W A o el W 1, 2, 3 y el propio valor de la hipercarga del doblete de quark con el G' partido por 2 con el demo para la derivada covariante de Gage del quark upright-handed simplemente hay que poner aquí el valor de la hipercarga del up que es 4 tercios y en el caso de la derivada covariante de Gage para el down tenemos que poner el valor de la hipercarga del quarkdown que es menos 2 tercios entonces aquí habría un 4 tercios y aquí un 2 tercios y aquí un un tercio si no me equivoco un tercio entonces básicamente con estas derivadas y con esta forma de laranjiano los primeros tres términos de nuestro laranjiano ya estamos seguros que ese término es invariante SU2 cruz 1 aquí no nos estamos metiendo con la parte de SU3 esa la vamos a ver más adelante en una unidad aparte al final del curso ya que para no complicar la visión porque sin adelantarme pero también para complicar la existencia imagínense cuando nosotros tenemos los dobletes o vamos a partir simple cuando yo tengo el electron right-handed imagínense que yo tengo un cuadradito cuando yo tengo un doblete el doblete o sea un cuadradito porque es solo uno cuando tengo un doblete en realidad yo tengo como dos cuadraditos porque puede ser el estado de isospina arriba o isospina abajo del doblete cuando yo tengo un quark por ejemplo el quark downright-handed del punto de vista de SU2 es como un cuadradito pero tiene SU3 entonces imagínense que ahora son tres cuadraditos pero en profundidad y ahora cuando yo tengo un quark tipo doblete tengo tres cuadraditos que son los profundidad que digamos que esta es como la dirección del SU3 hacia arriba es lo del SU2 y si están de A1 es la U1 entonces yo tengo tres cuadraditos y todavía como es doblete tengo que poner otro cuadradito ahí entonces imagínense que los campos cuando agreguemos QCD o sea SU3 que es QCD los quarks no solamente van a ser en SU2 sino que van a ser en SU2 en SU3 y en U1 entonces van a ser estructura un poquito más compleja y por eso uno lo evita de poner en esta parte de la descripción porque si no estaríamos con términos mucho más grandes sumatorias de objetos que no vamos a analizar ya entonces tenemos este lagrangiano y este lagrangiano tiene la particularidad que tiene que ser SU2 cruzo 1 invariante para que tenga sentido desde el contexto de la teoría electrodébil los siguientes términos ya no son familiares porque este que está acá esto sería el análogo al doblete electrónico barra el doblete del Higgs y el electron right handed y entonces este ya sabemos que va a ser SU2 cruzo 1 invariante pero este que está acá tiene algo extraño porque aparece un campo que tiene una virgulilla arriba esto no lo hemos visto antes lo que si identificamos que aquí este sería el análogo en el caso si existiera el neutrino right handed sería sería una forma de ese estilo pero no tenemos idea de cómo se escribe eso y eso es lo que vamos a ver ahora para que tenga sentido este lagrangiano cada uno de esos términos o el lagrangiano perdón el lagrangiano en su totalidad tiene que ser invariante ante SU2 cruzo 1 entonces hasta ahora no hemos visto qué le pasa a ese término para que sea cuál es la gracia que tiene ya entonces si sólo nos fijamos en los términos que dependen del doblete escalar esto lo voy a mover para acá porque no si sólo nos fijamos en los términos que dependen del doblete escalar que es el doblete Higgs que ya sabemos que es el que contribuye a la masa de estos términos que teníamos acá antes los que tenemos al final vamos a tener los que son los hermíticos conjugados tenemos el primer término que conocíamos este que es el hermítico conjugado que simplemente la diapositiva anterior era un HC tenemos el término con la virgulilla y su término con HC básicamente tenemos que analizar este y este este ya vimos que es SU2 y como tiene el Higgs lo más probable que nos dé el término de masa para el quark down o sea que junta el quark down left handed con el quark down right handed y este que está acá tenemos que ver qué significa entonces primero que nada tenemos que entender qué es ese campo ese doblete escalar phi con virgulilla arriba esa es una definición que se utiliza para poder generar un campo o sea cómo transforma ese campo para que sea compatible con la simetría de SU2 cruzo 1 en el caso contrario es básicamente el equivalente a de cierta forma la antipartícula del objeto entre comillas por eso lo vamos a ver con calma entonces este campo el doblete de virgulilla significa que al campo original al doblete original le tomo el conjugado el complejo conjugado no el daga solamente el complejo conjugado y lo multiplico por y veces tau2 si se acuerdan tau2 es 0 menos i y 0 y al multiplicarlo por i nos entrega un 0 0 1 menos 1 entonces básicamente cuando yo hago el phi virgulilla al multiplicar esa matriz y tau2 sobre el vector el campo el doblete que es phi más phi cero si yo le tomo el complejo conjugado me va a transformar en phi menos y en phi cero complejo conjugado y al multiplicarlo y al multiplicarlo por esta matriz tau básicamente me tira el neutral lo tira arriba el phi cero conjugado lo tira arriba y el cargado negativo le pone un signo menos y lo tira abajo básicamente me intercambia me da vuelta el isospin de esta partícula le hace un flip ya entonces como este es el campo que no habíamos visto antes vamos a ver cuál es su rol en este caso de las transformaciones SU2 cruzo 1 entonces si tenemos ese campo que está ahí para que nos acordemos lo que significa nos tenemos que acordar primero cómo es el doblete de Higgs estándar el doblete de Higgs estándar o sin virgulilla es un doblete SU2 con hipercarga más 1 eso que quiere decir que desde el punto de vista de las transformaciones de Gage si yo transformo mi doblete phi a un phi prima yo lo tengo que le tengo que actuar una matriz o en este caso la exponencial de menos i g medios tau a theta a donde theta a serían los parámetros en las tres direcciones asociadas a cada una a las matrices de Pauli y el otro término que sería Ig prima medios alfa que sería la parte del 1 y esta sería la parte del SU2 ya qué cosa interesante tiene esto es que si yo le tomo el conjugado complejo conjugado para armar el término virgulilla si yo lo conjugo primero que nada voy a conjugar el campo el phi y voy a conjugar también la exponencial si yo conjugo la exponencial yo aquí tengo unas características propias del asunto primero la unidad de imaginarias pasan de menos i a más i ambas de que las dos tienen el mismo signo alfa es un parámetro real g un parámetro real no se ven afectados theta es un parámetro real pero las matrices de Pauli ahora son las complejas conjugadas si se acuerdan las propiedades de las matrices de Pauli las matrices de Pauli tau a son hermíticas eso quiere decir que tau a daga es igual a tau a pero no quiere decir que tau a conjugada sea igual a tau a eso no pasa entonces aquí tenemos las conjugadas de carga las conjugadas complejas perdón de las matrices tau y esas son un poquito distintas entonces el hecho de que esto esté pasando va a tener una consecuencia importante entonces recuerden como son las matrices de Pauli si yo si tau a daga es tau a conjugada y después traspuesta entonces lo que yo estoy haciendo si le tomo la traspuesta o sea si bueno aquí no me sirve esto el si se acuerdan la matriz tau 1 es la 0011 tau 2 perdón no no es con el tau 2 es 0 menos i i 0 y la tau 3 es la 1 menos 100 si yo las conjugo me doy cuenta que esta tau 1 conjugado me queda igual a tau 1 bien tau 2 conjugada en realidad me queda menos tau 2 mal y la tau 3 conjugada me queda la tau 3 o sea desde el punto de vista de mi transformación de gauge o la transformación que estoy haciendo aquí de la exponencial de más i g partido por 2 tau a zeta a conjugado no me queda una transformación bonita con un mismo factor enfrente porque el tau 2 me queda con un signo negativo entonces no es una transformación válida entonces ¿qué pasa si seguimos con la definición porque aquí tenemos un tau 2 enfrente para construir el término phi prima virgulilla tengo que multiplicar por un i tau 2 al o sea si yo quiero construir este término yo tengo que hacer i tau 2 por phi conjugado phi prima conjugado el primer conjugado conjugado lo tenemos acá con estos tau conjugados que 1 el tau 2 no nos gusta entonces ¿qué pasa con esto? si yo multiplico por i tau 2 y me queda la exponencial de i g tau lo que sea con el signo más yo me voy a dar cuenta que por las reglas de conmutación que hay entre las matrices de Pauli epsilon i j k tau k si yo aquí tengo el tau 2 por ejemplo la matriz tau 1 tau 2 va a ser epsilon 1 2 no me queda otra que sea el 3 por el tau 3 ¿ya? ¿qué significa eso? que eh tau 1 tau 2 menos tau 2 tau 1 va a ser igual a epsilon 2 va a ser igual a tau 3 y eso significa que si yo originalmente tengo tau 1 tau 2 menos tau 3 va a ser igual a tau tau 2 tau 1 eso significa que si yo originalmente tengo un tau 2 adelante y lo quiero traspasar por eso me va a tener un tau 3 y un y el cambio y el cambio de signo o sea el cambio de término ¿ya? ahí el punto es que cuando yo haga actuar este tau 2 sobre la exponencial de las matrices tau para conmutarla para pasarla al otro lado lo que va a producir como efecto global es que me va a aparecer un signo menos en parte porque tau 2 con tau 2 tau 2 conjugado con tau 2 que es el que está acá arriba perdón tau 2 sin conjugado con tau 2 conjugado como tiene un signo menos tau 2 menos tau 2 yo lo puedo pasar y me sale el signo menos que está ahí mientras que en el otro caso no tengo los signos menos y quedan exactamente igual ¿qué va a provocar esto? como resultado primero si yo quiero pasar el itau 2 al otro lado atravesar esta exponencial me va a lograr que primero desaparece el conjugado y el signo que antes era un signo más se transforma en un signo menos y ese objeto que está aquí dime pero es que esa tau está fuera de la exponencial entonces ¿cómo se podría computar? ¿hace una expansión en la exponencial? la forma más fácil de asumir es que por ejemplo la exponencial como una transformación de gauge es un i g medios tau a teta a eso es como si teta son pequeñitos es un 1 más i g medios tau a teta entonces básicamente yo tengo tau 2 1 o i tau 2 1 más i g medios tau 1 teta 1 más i g medios bueno conjugados bueno conjugados perdón tau 2 conjugado teta 2 más i tau 3 conjugado teta 3 y claro tengo que hacer pasar ese i tau 2 a través de todo esto con el 1 es fácil porque tau 2 1 e igual a 1 tau 2 entonces ese pasó de largo pero al hacer pasar el tau 2 para el otro lado me aparece un tau 3 con el tau 3 acá y empiezan a ir los términos pero eso básicamente hacer una expansión para un teta pequeño y ahí se puede explicar entonces cuál es la gracia de haber hecho el fi virgulilla prima es que nos damos cuenta que ahora sí tiene una forma de transformación de su 2 cruz 1 porque tenemos el signo menos o sea si lo comparamos con el higgs original tenemos el signo signo menos i g medios tau a teta que lo tenemos acá y el único término que tiene un signo distinto es el que está asociado con el g prima que está asociado con la hipercarga entonces desde este punto de vista nosotros estamos viendo que el campo virgulilla fi virgulilla es como un doblete de su 2 pero con i que percarga menos 1 mientras que el higgs el doblete normal tiene hipercarga más 1 ya ¿qué va a implicar eso? va a implicar eso de que puede entrar a resolver un problema grande sobre nuestros nuestros campos entonces veamos al primer término la hipercarga de este tipo para no rayar ahí en el mismo asunto si tomamos en cuenta el primer término que es fi barra fi de right handed la hipercarga del q vamos a poner la hipercarga q tiene hipercarga 1 tercio ¿ya? al ser el barra es básicamente el conjugado de esto entonces esto la hipercarga oficial de este término es menos 1 tercio el doblete de higgs tiene hipercarga más 1 y el doblete este que está acá tiene carga 4 tercios si no me equivoco si yo los sumo todos o menos 4 tercios era menos 4 tercios no menos 2 tercios el ul que tiene 4 tercios menos 2 tercios va ahí sí menos 2 tercios menos 2 tercios entonces si yo los sumo tengo menos 3 tercios que es menos 1 más 1 0 entonces esto quiere decir que está bien desde el punto de vista de 1 porque es invariante es como todo ese término transforma con e a la i 0 con global es invariante si hago lo mismo con el doblete leptónico solamente para recordarnos lo que pasaba y aquí con el electron right handed veo el conteo de hipercarga este tenía el leptón tiene hipercarga menos 1 entonces este tiene ahora hipercarga más 1 este tiene hipercarga más 1 y el electrón right handed tiene hipercarga menos 2 suma 0 bien ahora que le pasa al término de nuestro ese término ya sabemos que es invariante que le pasa al otro el que tenía la virgulilla entonces lo escribimos y hacemos el conteo de carga tenemos ese doblete con virgulilla y el up right handed este ya vemos vimos que tenía menos 1 tercio este que está acá ahora tiene la hipercarga contraria tiene menos 1 y este que está acá tenía el 4 tercio entonces si nos damos cuenta 4 tercio menos 1 tercio nos queda menos o sea nos queda 1 tercio que es un 1 menos 1 igual 0 entonces este término o la introducción del doblete con virgulilla está hecho de tal manera que se satisfaga la invalianza de su 2 cruzo 1 hay otros modelos que son como el modelo estándar con dos dobletes de Higgs que hay otro campo otro doblete aparte de ese doblete pero eso lo vamos a ver más a futuro entonces que es lo interesante de esto es que al igual que pasó con los leptones cuando el phi adquiere un valor de expectación del vacío eso quiere decir que phi es 1 partido es 0 vez partido por raíz de 2 y el phi virgulilla va a ser V partido por raíz de 2 y abajo 0 ya que está dado vuelta sus términos nos van a contribuir o van a formar los términos de masa para los dos quarks para el quark tipo down y para el quark tipo up donde la masa del quark down va a ser el yukawa del quark down con el Higgs por el V partido por raíz de 2 y el quark up va a ser el yukawa del quark up por el V partido por raíz de 2 y de esa manera tenemos un mecanismo para darle masa a los quarks utilizando el mecanismo de Higgs y eso es lo que tiene de interesante o de especial o de bonito que tiene el hecho de que con un solo doblete de Higgs le hemos dado masa a todas las partículas del modelo a los quarks y a los leptones y aparte los bosones de Gage manteniendo al fotón sin masa y todas las características identificando que la forma de la rotación entre el zeta y el fotón es de acuerdo para que la carga eléctrica del electrón siga siendo la carga eléctrica del electrón y está asociado con la rotación y con los variables con los parámetros G y G' de las transformaciones de Gage entonces eso es lo que tiene de bonito tenemos con un mecanismo de Higgs le hemos dado masa a todas las partículas pero ahora vamos a hablar del caballo del elefante en la habitación del caballo traigo a veces no pero del elefante en la habitación de las masas de los quarks como valores los quarks ya vemos que es un acoplamiento por el V partido por raíz de 2 experimentalmente cuando se han medido las masas de estas partículas tenemos que el quark up y el quark down que son los que forman el protón tienen masas 2.2 mega electron volt y 4.7 mega electron volt masas pequeñas del orden de la masa del electrón el electrón simplemente tiene una masa de 0.5 es más ligero pero está dentro de los mev el muon tiene 200 mev etc después vienen los quarks tipo los strange y el charm con 93 mega electron volt estos tres están dentro de la escala de los mega electron volt pero empiezan a aparecer cosas extrañas como que el quark charm tiene una masa de 1.7 giga electron volt el quark bottom 4.8 giga electron volt y después un salto gigante donde el quark top tiene una masa de 176 giga electron volt eso equivalente a como un átomo al núcleo del átomo de de uranio más o menos en tamaño ya que un protón tiene una masa de 1 gb más o menos entonces estos son como 176 nucleones y sería como el átomo de como el núcleo atómico asociado al uranio más o menos entonces si se dan cuenta los valores de las masas de los quarks son súper variados y dentro de todo considerando que el modelo no tiene una preferencia en particular por un quark por el otro es como raro de que hayan unos quarks súper pesados y otros quarks súper ligeros y eso no es un problema pero es una de las preguntas que no puede resolver el modelo estándar de por qué las masas son tan variadas y se le llama el problema de la jerarquía porque tenemos los neutrinos con masas casi cero los leptones con unas masas que van entre los kilo electron volt y los giga electron volt y los quarks que van hasta los 176 el Higgs que está en 125 los bosones de gauge que están entre los 90 y los 80 y tanto etcétera etcétera ese problema de por qué están tan dispersas las masas no es un problema no lo puede explicar en el modelo estándar pero hay otras teorías que tratan de resolver ese tipo de problemas entonces ahora si nos centramos en las masas de los quarks up y los quarks down viene la pregunta del elefante en la habitación ¿de dónde saca la masa el protón y el neutrón? porque del punto de vista técnico el protón que era un up más un up más un down tiene una masa de casi un giga eléctron volt mientras que la masa de los quarks que están dentro del del protón son dos up con un down que son 9.1 mega eléctron volt mientras en el caso del neutrón que también es casi como un giga eléctron volt tenemos la masa de un up más dos masas de down y eso serían 11 mega eléctron volt de dónde viene el resto de la masa de esas partículas porque de un giga eléctron volt a un mega a 10 mega eléctron volt que son más o menos la suma de los quarks falta un montón de masa y ese es uno de los problemas o no de los problemas es uno de los puntos interesantes que tiene la interacción fuerte ya que el hecho de que la interacción fuerte o en cierta forma que detrás de la interacción fuerte esté la simetría QCD que es la simetría de SU3 desde el punto de vista de las simetrías de Gage está indicando un fenómeno importante el hecho de que a bajas energías a bajas energías la teoría de SU3 se vuelve no perturbativa eso quiere decir que el acoplamento se hace más grande que uno a baja energía y eso forma obliga a los estados a formar estados ligados a condensarse y eso es lo que se le llama el vacío de QCD y que la escala del vacío de QCD es más o menos del orden de un giga de electronvolt entonces lo que le da masa al protón y al neutrón aparte de los quarks que están adentro que son sus constituyentes es un condensado que está formado por partículas virtuales de los bosones de Gage de las interacciones fuertes o sea los gluones que están aquí la única forma de sobrevivir la única forma que se puedan propagar por el espacio es que dentro de un espacio pequeño un volumen pequeño están confinados a vivir pero cuando se quieren escapar la fuerza los mantiene dentro y esto al final termina generando un extra de masa del orden de un giga de electronvolt que es lo necesario para darle masa al protón entonces el hecho de que estos quarks tipo A al estar confinados en un espacio muy pequeño y ser muy ligeros les gustaría poder escaparse porque se podrían mover muy rápido pero la fuerza fuerte lo obliga y eso genera que en torno a una zona un volumen muy pequeño del espacio hay una densidad de energía muy grande del orden de un giga de electronvolt que de donde viene la masa del protón del neutrón y de todas las otras partículas de los mesones los variones es lo que se conoce como el condensado de QCD condensado de QCD que básicamente es la fuerza fuerte que baja energía no permite que las partículas se separen y las obliga a estar todas pegadas a pesar de que ellas están en constante movimiento y se quieren escapar terminan manteniendo como una energía potencial grande que no las deja escapar entonces viene la otra pregunta o sea o viene la otra inquietud si la masa de los átomos no viene del mecanismo de Higgs viene del condensado de QCD ¿por qué necesitamos el mecanismo de Higgs para darle sentido a las partículas del modelo? o sea porque si los protones y los neutrones que son los que forman los átomos toda su masa viene de la condensación de QCD y no viene del mecanismo de Higgs ¿por qué el mecanismo de Higgs se vuelve tan relevante a toda escala? entonces ahí uno se tendría que preguntar esa duda y después ver qué le pasa a las partículas que están acá ¿si se acuerdan? el mecanismo de Higgs aparte de darle masa a los bocones Z y W y a los leptones ahí no hay no hay nada de QCD con los quarks tiene una particularidad ¿cuál es la particularidad? primero que nada la masa del quark up vamos a ir al caso atrás o sea el acoplamiento del Higgs con los quarks tipo up y con los quarks tipo down es ligeramente distinta de tal manera que los quarks tipo up tienen un acoplamiento tal que su masa es de 2.2 mega electron volt mientras que los quarks tipo up tienen una masa de 4.7 mega electron volt ahí uno puede decir bueno no hay ninguna diferencia pero la gran diferencia ocurre que el protón y el neutrón al tener un quark distinto digamos que su masa inicial tiene una diferencia pequeñita o sea digamos que el neutrón tiene 11 mega electron volt más lo que le da al condensado QCD ya de tal manera que aquí aparece un 9 porque tiene 2 quarks down y un up mientras que el protón solamente tiene 2 quarks up que son más ligeros en masa que el quark down y termina poniendo un 8 aquí haciendo que el neutrón sea ligeramente más pesado que el protón eso que provoca que el mecanismo de Higgs en principio al tener esa pequeña diferencia entre el protón y el neutrón el protón y este el neutrón al ser un poquito más pesado el neutrón que el protón lo que va a provocar y esto es con carga eléctrica cero y esto es con carga eléctrica uno lo que provoca es que el neutrón en un universo donde el neutrón es más pesado que el protón los neutrones terminan decayendo en protones y los protones acerca eléctricamente cargados pueden formar átomos con los electrones no con los positrones otra cosa con los electrones en un universo donde el protón y el neutrón fuese lo contrario donde el protón fuese más pesado que el neutrón ocurriría que los protones decaerían en neutrones y neutrones solitos no pueden formar estados ligados con los electrones no tendríamos núcleos inestables no podríamos formar átomos entonces el mecanismo de Higgs aunque no es quien le da más al protón y al neutrón porque el condensado QCD tiene el rol fundamental de poder generar esa pequeña diferencia entre protones y neutrones para poder tener un universo donde podamos tener átomos y de ahí del átomo ya construye todo el resto civilización que están preguntando de que están hechas las cosas pero en el punto de que esa pequeña diferencia si fuera la opuesta en ese universo no se podría haber formado ninguna estructura estaría llena de neutrones estables y electrones dando vuelta por el universo sin saber qué hacer y entonces de la otra forma así se forman los estados y entonces un pequeño ejercicio ya que tenemos los laranjenos pueden escribir la regla de Feynman para los vértices entre el Higgs y los quarks y ahora vamos a cambiar un poquito de tema de los quarks vamos ya que tenemos una vista un poquito más grande de todo el modelo electrodébil vamos a pasar a lo de las reglas de Feynman ya que lo estamos nombrando entonces en este caso si vamos a considerar la regla de Feynman de este modelo extendido que obtiene leptones quarks bosones de Gage dobletes de Higgs que serían todos los constituyentes que conocemos el laranjiano es relativamente sencillo tenemos las partes que dependen de los leptones que aquí yo les puse estamos subiendo sobre alfa donde alfa sería electrón muón y tau estamos agregando las partes de las tres familias de los quarks donde el el alfa sería un dos tres pero asociada a cada familia familia uno familia dos familia tres con lo que sea y con sus términos de masa con la interacción del Higgs entonces a partir de esto nosotros podemos generar las reglas de Feynman entonces a diferencia del caso de QCD de QED perdón ahora tendremos en esta teoría electrodébil tenemos bosones de Gage o bosones campos vectoriales masivos en el caso del fotón teníamos campos vectoriales sin masa entonces ahora los propagadores de estas partículas son un poquito distintos en el caso del fotón sigue siendo el campo el propagador de un campo vectorial sin masa en el caso de un vector masivo el propagador tiene esta pinta aunque puede ser más general que esto pero digamos que esta es la pinta que tiene el propagador se parece mucho al del fotón salvo que ahora tiene una masa aquí y tiene un término extra que esto está asociado con la polarización longitudinal que va a tener el bosón masivo ya que como tiene spin 1 en principio uno podría estar en el estado más 1 más 1 el estado 0 y el estado menos 1 de spin de proyección de spin cuando no tenía masa el estado 0 no era accesible pero ahora como tiene masa es accesible y este término que está acá está relacionado con esa polarización y lo otro que no habíamos incluido era el propagador de un campo escalar que en este caso es menos i partido por k cuadrado menos m cuadrado de ese punto de vista ahora en este modelo en el modelo electrodébil tenemos estas tres partículas como posibles propagadoras aparte de los fermiones los fermiones de los quarks y los fermiones asociados a los quarks y los fermiones asociados a los leptones que otra cosa también hay de nuevo con las reglas de Feynman en el caso formal cuando uno está trabajando con el gauge genérico el Rg que lo habíamos visto en algún momento los propagadores cambian un poquito tiene este término 1 menos g la masa que está aquí parece como gm cuadrado y los bosones de Goldstone que son los que vienen del rompimiento espontáneo de la simetría que son las polarizaciones longitudinales de estos campos también obtienen ese término g en función de la masa g si recuerda un poco va entre 0 e infinito donde el valor predirecto es valor igual a 1 si g es infinito eso significa que los bosones de Goldstone se vuelven infinitamente pesados se desacrópolan de la teoría no existen y este término que está acá se contrarresta con el término que está acá básicamente porque eso es infinito eso es infinito esto nos queda como un 1 entonces nos queda como un término proporcional a la masa no contribuye y nos quedamos con esto que está acá si g es 0 estos se vuelven sin masa es como si estuviéramos en el caso cuando no hay rompimiento espontáneo de la simetría y cuando estamos con g igual 1 que se conoce como el gauge de Feynman es mucho más sencillo porque este término nos juega acá y los bosones de Goldstone tienen exactamente igual la misma masa que su bosón de gauge básicamente separamos lo que son las polarizaciones longitudinal como un campo vectorial un campo escalar y el vector que va por su lado que otra cosa aparece interesante con el modelo de Electrodale con la regla de Feynman el hecho de que como los bosones de gauge los Z y W son masivos ahora tienen una relación de completitud un poquito más larga en el sentido de que cuando yo subo sobre todas las polarizaciones que en el caso del fotón era simplemente ese término y en el caso de los bosones de gauge masivos aparece este término extra que está asociado con la polarización longitudinal esto si lo vamos en el infinito aquí no puse la fórmula completa pero en principio para tener cuidado que si sumamos sobre las polarizaciones de estos términos tendremos que agregar este término que está acá y no solamente eso que estaba ahí originalmente ya eso desde el punto de vista de los propagadores y de las relaciones de completitud como se añaden a lo que teníamos antes y lo que hicieron en la prueba anterior pero lo bueno del modelo Extra Debil es que enriquece mucho a nivel de vértices entonces primero que nada si vemos los vértices en esta teoría Electro Debil los vértices asociados al fotón van a ser exactamente igual a los que habíamos visto en QED en el sentido que si tenemos un fotón con dos fermiones su regla de Feynman o el vértice va a ser menos I la carga eléctrica por gamma mu donde la carga eléctrica va a ser G' coseno W o G por seno W aquí seguimos teniendo la teoría de QED simplemente que como fermión podríamos tener al electrón al muón o al tau o podríamos tener a los quarks un up tenemos un quark up y aquí tendríamos que poner la carga eléctrica la fracción que si era dos tercios y ponerle dos tercios lo que sea ¿ya? ¿ante era con un más o no? dependiendo como le habíamos puesto ah ok aquí lo estoy poniendo como menos pero sí no pero me refiero al menos I en gamma mu no es que antes le habíamos puesto o era porque era una carga Q era una carga Q ah ok en este caso era deléctrico deléctrico que es menos E ok ok ya entonces y aquí lo que está acá no es que sea menos este es como el valor absoluto claro claro ya ya entonces aparte de QED que es tranquilo porque el fotón quedó igual a lo que teníamos es una gracia que recuperamos el fotón con los bosones Z y W ya cambia la cosa un poquito distinta acá el vértice con el Z siempre los vértices van a ser con el mismo fermión simplemente que el vértice va a cambiar un poquito va a tener un término de estos G partido por 2 coseno W independiente de eso va a aparecer la matriz gamma mu y también la matriz gamma 5 eso es porque el Z se acopla distinto cuando son left handed o right handed que eso era una de las gracias si nos vamos aquí al caso de los quarks que teníamos al inicio cuando teníamos las derivadas covariantes el hecho de que los right handed se acoplen solamente con el bosón B y los left handed con el B y el W donde aquí está en el W3 y en el B está el A y el Z y aquí también va a haber un A y Z pero en distintas proporciones no sé A menos Z por ejemplo eso va a significar que si estamos con la parte right handed o left handed va a aparecer el proyector left handed o right handed y eso se traduce que hay un acoplamiento donde una parte depende de gamma mu por la identidad mientras que otra parte depende de gamma mu por la matriz gamma 5 lo bueno es que los coeficientes que están enfrente son conocidos porque la estructura desde el punto de vista de SU2 CRU1 es igual para los leptones es igual para los cuartos entonces en ese sentido tenemos que si estamos trabajando que el fermión es un neutrino el CV es un medio y el CA es un medio dándonos que 1 menos un medio aquí tenemos el proyector left handed que solamente los neutrones left handed son los que se acoplan con el Z no tenemos neutrones right handed aparte si estamos con los leptones con el L menos que sería el electrón 1 tau el CV es un medio con este término con el otro menos un medio ya que hay una parte left y una parte right que están interactuando si son los quark up o los quark down también tienen distintos valores estas coeficientes pero ya son conocidos ahora con los bosones W también pasa algo similar los bosones W los cargados como solo están en las partes de SU2 en las derivadas coherentes de SU2 porque son el W1 y el W2 porque el W3 es el que tiene el Z y el fotón entonces como los W1 y W2 solo aparecen con los left handed el vértice solo viene de 1 menos gamma 5 no hay ninguna diferencia si es quark cleptón neutrino lo que sea pero si va a ser importante de que los bosones W nos van a cambiar de partícula en el doblete del isospin o sea partimos aquí de un electrón y vamos a parar un neutrino partimos de un quark up y vamos a parar un quark down tenemos ese tipo de salto de la parte de abajo de un por ejemplo el quark up y el quark down en este caso si se emite un W- lo que está haciendo estamos enviando un quark up lo estamos mandando a un quark down y en el caso acá nosotros tenemos un neutrino y un electrón también estamos mandando en este caso ¿ya? aquí es básicamente por la línea de Fermín aquí es cosa anti o o particular ¿entonces W- subiría? claro claro básicamente para satisfacer la conservación de carga eléctrica o sea como el neutrino el neutrino es neutral si se emite un electrón tiene que salir un W más y lo mismo con los quark up and down la diferencia el delta de carga de carga es siempre una unidad de carga eléctrica y eso con todas estas cosas en la próxima clase vamos a calcular un lindo proceso del decaimiento del bosón Z pero por ahora les voy a dejar que también escriban la regla de Feynman para los quarks con los fotones para que se den cuenta que sale realmente que es proporcional a la carga eléctrica del quark en particular que es con dos tercios o menos de un tercio dependiendo si es quark up o quark down y dejamos la clase hasta acá para que el jueves sigamos con el resto lo que despejamos se